No digo nombre, no doy señales, pero prefiero a los animales. No hablo con ira, no hablo con odio, pues la mentira no es mi negocio. Primero ha sido dulce y risueña, pero tan falsa como la leña. Leña casera que se almacena, que arde muy pronto, pero te quema. No digo nombre, no doy señales, mas sus acciones son anormales. Cuanta mentira, tanta sonrisa, esto se acaba muy muy deprisa. No hablo con ira, ni siento pena, pero mereces que hoy no te quiera. Mereces que hoy no te quiera. Leña casera, que se almacena. Que arde muy pronto, pero te quema. No digo nombre, no doy señales, mas sus acciones son anormales. Cuanta mentira, tanta sonrisa, esto se acaba muy muy deprisa. No hablo con ira, ni siento pena, pero mereces que hoy no te quiera. Mereces que hoy no te quiera.